hoy hemos venido hasta el granero de san francisco una construcción a estilo americano de estados unidos construido en madera y vamos a ver una cantidad de lavanda que tienen aquí plantado y bueno la verdad que es un sitio chulo característico y os lo vamos a enseñar y 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 como podéis ver está toda la banda en un apogeo de color se ha adelantado un poquito la cosecha por las altas temperaturas y bueno está sencillamente espectacular una gozada y 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